hola gente aquí os voy a enseñar cómo medir el consumo en amperios de una linterna led ya que muchos vídeos por ahí no sale el consumo pero no te miden cómo medirlo con el tester un miliamperios luego consumo una linterna el tester tiene que estar en vez de estar aquí como suele estar debe estar en la parte de arriba le pone 10 así no sé si llegará a ver con esta palanquita debe estar en 10 amperios bien vamos a ver aquí tengo una y está sencillo como colocar el negativo por ejemplo aquí a ver si las pinzas estas pueden llegar aquí a enganchar porque son de chile son una mierda hay el negativo aquí y el positivo aquí bueno o al revés lo he puesto al revés pero bueno el resultado es el mismo si se ve el tester aquí te está marcando ahora 180 miliamperios 190 a partir de esta un poco más pero esta suele estar en en sobre 300 si se pone en el modo mínimo llega un poquito en el parpadeo 0,8 1900 200 miliamperios ahora vamos a ver cómo medir un led a ver si está bueno o no está fundido volvemos a cambiar el de este aquí ya voy a quitar esto de la pinza de la linterna ya que no sirve de nada ahora esto no me hace falta la pinza de coco hilo pero bueno lo voy a dejar puesto ahora mismo pues será más fácil todavía y tendremos que irnos aquí donde pone diodos y si está bueno y si lo he puesto en la polaridad correcta debe de encender un poquito no, para el revés este es el negativo y este es el positivo si tengo si tengo si soy capaz de abrirla, es que es el curve que malas son estas pinzas hasta que la saque de aquí ahí veis todo está encendido lo mismo con estos leds porque este es un diodo led de alta potencia pero no un led CRI los led CRI hacen igual exactamente igual se encienden de la misma manera incluso se encienden más fuerte que esto o quita y así podéis ver si el led está bueno o está fundido si está tocado os marcará una resistencia allí no hay números esto es para continuidad también si los juntáis juntáis cables de una punta a otra veis que marca el número pues esto no significa que hay continuidad que no está el cable de ropa son una porquería son una porquería y ahora lo vamos a probar con una batería y un porta lamparas si es que estos llegan pero esto mejor lo saco fuera porque son una guardada para que baile continuidad porque se suele conectar en serie para ver el amperaje por ejemplo se debe conectar en serie aquí 10 amperios y luego lo voy a conectar en serie aquí tengo una batería de litio grande aquí está la la arregle yo que me la dieron 4000 4000 miliamperios no me acuerdo de que cacharro era nada que las pinzas hay que sacarlas aquí son una mierda hay positivo ahí y negativo aquí vale ahora el negativo por ejemplo donde está la bombilla mejor que una bombilla la tengo en su portalámparas aquí una patita del portalámparas hay hay una bombilla y ahora el otro a la punta del test hay y ahora aquí solo hay que hacer poner por ejemplo como está con la otra parte de la bombilla y al encender a ver si puedo acercar el test que se vea algo 701 miliamperios eso es lo que consume esta bombilla y vamos estas son de 3 voltios y medio y supuestamente dicen que consumían 350 miliamperios pues consume 700 bueno hasta aquí el vídeo de ahora y espero que os haya gustado en el próximo empezaré a las baterías tendrían las capacidades y las baterías falsas de las 18.650 de las linternas bueno un saludo y si os ha gustado suscribiros chau